¡Ale Ximénez, como el jefe, nos presenta la bandera de Estados Unidos! Y aquí tenemos un año de presentador, que es el jefe de la suerte de España y nos presenta la bandera de España! ¡Aquí es la primera energía, votando el futuro, con el jefe de la bandera de California! ¡Ale Ximénez, a ver qué va a pasar! ¡Ale Ximénez! ¡Ale Ximénez, a todos estos dragaderos que nos acompañan hoy día! ¡Un fin de gracias por presentarnos estas bellísimas banderas! ¡Ale Ximénez, a todos estos dragaderos! ¡Ale Ximénez, a todos estos dragaderos que nos acompañan hoy día! ¡Ale Ximénez, a todos los dragaderos! ¡Ale Ximénez, a todos los dragaderos! Esta es la presentación de banderas, aquí entran todos los pocos. Vamos, señoras, bienvenido, al lado de los señores. Más de las señores. Y le dice, por favor, al paso, al paso, amados señores. Ahí vienen, ahí vienen, todos los de caballo, por favor, al paso, todos los de caballo. Mil adivinos, ya lo tienen, señores. Y entran a las aritas, 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 a las aritas. Y entran a las aritas, a las aritas. Y entran a las aritas, a las aritas, a las aritas, a las aritas. Y entran a las aritas, a las aritas. Y entran a las aritas. Y entran a las aritas en largas. ¡Gracias! 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 Vamos a recorrer, vamos a secundar para allá, señores. Aquí el señor que está ya platicando, por favor, recórdese. Bueno, señores, empezamos a recorrer nuestros brazos, por favor. No, 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 caballeros, ahí, ahí, ahí. Nadie me quiere ayudar. Ahora sí, nada más, caballeros, como ya los tenemos a todos, casi todos los de caballo, pediendo de nuevo, a mano vamos a despejar con lo que es el Estudio de la Cámara. Y tengo mucho respeto que les presentaremos los dos libros nacionales en el mes de la Cámara. Estudio de la Cámara. Si y del 100% de estos brazos, de la Cámara, en los Caballeros, nos presentaremos con el primer himno que le pertenece al Estado, al país en el que vivemos, en el que creamos a nuestros hijos, donde nos educamos. Este es el país que nos está de mover y le estamos muy agradecidos. Y así mismo, de levantándonos de pie, por favor, y con la mano al pecho tocamos el himno nacional que nos presenta Ángeles Jiménez, con su caballo en jefe. Damas y caballeros, el himno nacional para la bandera de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. Damas y caballeros, el himno nacional para la banda de Estados Unidos. ¡Gracias por ver el video! Un agradecimiento ya que por ellos tenemos estos bellos ejemplares caballos por raza española y ellos que nos acompañan desde tan lejos cada año aquí a trabajar para calificar a todos los caballos por raza española con estos jueces que vienen tan lejos. Ahora que les presentamos, vamos a caballeros, con el señor Jorge Rojas y su caballo Remache, le damos la bienvenida y un fuerte aplauso para la bandera de nuestros amigos ¡España! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!